Música Bueno, estamos en pleno barrio financiero de Santiago Chile, en Isidora Coyenechea, abajo de la oficina de Forex y tenemos a nuestras espaldas un cubo de hielo de una tonelada. El desafío cuál es, es cifrar el valor del dólar, a cuánto va a estar 5.000 dólares que nosotros tenemos congelados en este cubo de hielo al momento que se derrita esta tonelada de hielo. La génesis de este proyecto es que nuestros asesores financieros hablan todos los días con nuestros clientes y nuestros futuros clientes y hay una marcada desaceleración en lo que la gente piensa. Nosotros creemos en Forex Chile que la mejor manera de rentabilizar la plata, el dinero, es dándole movimiento, es descongelar la plata, sacarla del refrigerador. Hay muchos factores externos que le pegan a los instrumentos, por darte un ejemplo, un factor externo podría ser los factores geopolíticos. Otro es el clima, el tiempo, en este caso, en este concurso, en este desafío, le va a pegar el clima. Un poco también lo que invito a la gente es que proyecten, aparte del valor, vean cuáles van a ser los grados que van a ser en Santiago en estos 2, 3, 4 días y ahí se pueden imaginar en cuánto se va a congelar este cubo de hielo y van a aparecer los 5.000 dólares. Música Nosotros en Forex Chile tenemos una plataforma de inversiones donde está el precio del dólar. Ese precio, ese valor del dólar va a ser el que va a marcar cuando este cubo se desguiele. Música Música